Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la ley ya número 5 de esta semana del Parashah Reh. Qué bendición poder estar con ustedes en este hermoso día de bendición. Les invito a que se quedan aquí con nosotros, que puedan regresar el día de mañana para la ley ya número 6 y 7 de esta semana, donde todos los días estamos publicando el Devocional Diario, aquí por Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Hoy vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 29, y después vamos a ir al Brit Gadasha, primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, y también Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17. Comencemos. Todos los años tomarás una décima parte de todo lo que produzca tu cera en el campo, y lo comerás en la presencia de Adonai tu Elohim. En el lugar donde él escoja, para que su nombre habite, ustedes comerán la décima parte de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y el primogénito de sus reces y ovejas, para que aprendan a temer Adonai su Elohim siempre. Pero si la distancia es muy grande para ustedes, de manera que no lo puedan transportar, porque el lugar que Adonai escoja para poner su nombre está muy lejos de ustedes, y entonces cuando Adonai su Elohim los prospere, lo convertirán en dinero como el dinero con ustedes. Van al lugar cual Adonai su Elohim escogerá, y cambiarán el dinero por cualquier cosa que ustedes quieran, canado, ovejas, vino u otro licor intoxicante, o cualquier cosa que plazcan, y lo comerán allí en la presencia de Adonai su Elohim y disfrutarán ustedes y su casa. Pero no descuidan al Leví que se queda con ustedes, porque él no tiene parte o herencia como ustedes. Al final de cada tres años llevarán todas las décimas partes de su producto de ese año, y lo almacenan en sus pueblos. Entonces el Leví, porque él no tiene parte o herencia como ustedes, junto con el extranjero, el huérfano y la viuda que viva en sus pueblos, vendrán, comerán y estarán satisfechos, para que Adonai su Elohim los bendiga en todo lo que sus manos producen. Muy bien, mis amados, ahora vamos al libro de 1 de Juan, capítulo 4, verso 1 al 6. Queridos amigos, no confíen en todo Ruach. Por el contrario, prueben los Ruachim para ver si son de Adonai, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así es como reconocen al Ruach de Adonai. Todo Ruach que reconozca que Yeshua Hamashiach vino como un ser humano es de Adonai. Y todo Ruach que no reconozca a Yeshua no es de Adonai. De hecho, es el Ruach de Antimashiach. Ustedes han oído que él viene. Bueno, ya está aquí ahora. Ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Adonai. Y han vencido a los falsos profetas. Porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan desde un punto de vista mundano. Y el mundo los escucha. Nosotros somos de Adonai. Cualquiera que conozca a Adonai nos escucha. Cualquiera que no sea de Adonai no nos escucha. Así es como distinguimos entre el Ruach de verdad y el Ruach de error. Bueno, muy bien, mis amados. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 al 17. Después de esto miré, y allí, ante mí, había una gran multitud, demasiado grande para nadie contar. De toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas y sujetando ramas de palmas en sus manos. Y gritaron, victoria a nuestro Elohim, que se sienta en el trono, y al Cordero. Todos los malajim estaban en pie alrededor del trono, los ancianos y los cuatro seres vivientes. Ellos cayeron postrados, rostro en tierra delante del trono, y adoraron a Adonai diciendo, Amén, alabanza y gloria, sabiduría y gracias, honor y poder y fortaleza, pertenecen a nuestro Elohim, por siempre y para siempre. Amén. Uno de los ancianos me preguntó, Estas personas vestidas de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor, Tú lo sabes. Entonces él me dijo, Estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Adonai. Día y noche les sirven en su templo, y el que se sienta en el trono pondrá su shekinah sobre ellos. Ellos nunca jamás tendrán hambre, nunca jamás tendrán sed. El sol no caerá golpeando sobre ellos, porque el Cordero, en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua viviente. Y Adonai enjugará toda lágrima de sus ojos. Por muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 5 de esta semana del Parashah Re'eh. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones. Bendiciones.